Me alegre cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Me alegre cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Estos pasos de ti pensó andar Jerusalén, Jerusalén Ante sus puertas son admiración Jerusalén, Jerusalén Me alegre cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Me alegre cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor